¿Cómo te fue? Bien Pásame eso Mira lo que hice ¿Y esto? Que la tía dijo que hiciéramos a los integrantes de nuestra familia También dibujé a Max Oye ¿Y qué le pasó a tu mamá? Este Es que está tan flaquita que no se ve ¿Vamos? ¿Vamos a tu mamá? ¿Vamos a tu mamá? Gracias por ver el video.